Hubo una cantidad de comentarios respecto del discurso de Cristina y también hoy surgen comentarios en relación al discurso de Cristina. El discurso de Cristina que duró media hora y que tuvo casi día la condición que uno no esperaba en ese sentido de ser una presentación del libro. A mí me parece muy fundamental dentro del espacio nuestro y en general dentro del espacio nuestro la lectura atenta, sistemática e íntegra del texto. Que creo que es el hecho fundamental, político, es el libro. En esto hago una convocatoria, no poner en igualdad de condiciones a las palabras de Cristina respecto de los contenidos del texto y si uno revisa los contenidos del texto los contenidos del texto resuelven, digamos, hasta con exceso las aspiraciones programáticas que uno tenía en términos de lo que pensaba, de lo que Cristina piensa respecto de un futuro gobierno. Quiero recorrerlas un poco porque la verdad que están dichas en el texto de manera reiterada y con un análisis muy minucioso y aparte con un grado de convicción y enfáticamente. La primera cuestión que me parece interesante es que ella cita en un momento que hay dos políticas de Estado fundamentales que hubo que fueron las políticas de Estado de Derechos Humanos y de Ciencia y Tecnología y después dice, en referencia al periodo de Néstor que los elementos centrales fueron la cancelación de deuda con las medidas en relación a los derechos humanos políticas de cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la reestructuración de la deuda externa fundamentalmente para ganar autonomía en relación a la posibilidad de realizar política económica con objetivos de independencia. De manera que el objetivo de política económica de la necesidad de desprenderse con el Fondo Monetario Internacional para poder hacer política económica autónoma está presente en el libro Haciendo la Reivindicación de Néstor con un libro que sale el día 9 de mayo del año de las elecciones. Entonces, la necesidad de desprenderse del Fondo Monetario Internacional como programa no está desprendida de la formulación y necesita en el texto en relación a cuáles fueron los ejes de la política que Néstor adoptó en esa dirección. Y en cuanto a la política que realizó Cristina ella dice que los dos hitos fundamentales que tuvo esa política fueron la nacionalización o vuelta al Estado del sistema jubilatorio esto es, de la CFJP y la reestatización nacionalización de YPF. El tema de citar como clave la política de estatización de la CFJP no es menor porque en los acuerdos firmados con el fondo hay tres reformas estructurales que están planteadas como básicas que son la reforma provisional la reforma laboral y la y la reforma y la reforma impositiva de carácter regresivo plantear una cuestión central respecto de su política es la reforma provisional es plantear de que estas reformas estructurales que el fondo plantea que están escritas con el fondo y que están puestas como esquema de relación inevitable con el FMI internacional el programa de gobierno de Cristina no las incluye después cita otras dice que la UAH fue posible por la reforma previsional que si no no sería posible no hubiera sido posible y después está la mención que Cristina hace al discurso en el discurso en relación a la disminución de la cantidad de planes de asistencia social que el gobierno este los amplió etcétera como resultado de una política de expansión del consumo después están las conversaciones con Bergoglio en las conversaciones con Bergoglio los elementos centrales son los elementos referentes a la patria grande y en varios momentos del libro hay una reivindicación muy fuerte del tema del UNASUR tema que ha destruido ahora toda la derecha latinoamericana la mebola diría Aurelio Narvaja del imperio y por indicación del imperio y reivindica todas las cuestiones de UNASUR el impedimento del golpe en Bolivia la resolución del tema ecuatoriano la resolución del conflicto colombiano venezolano y el aumento de la integración latinoamericana en términos de los intercambios después está mencionado en términos de la patria grande en muchos lugares del texto una relación entrañable con el comandante Chávez quien es muy reivindicado en el texto y por otro lado el texto termina haciendo casi al final un relato del encuentro con Fidel Castro en términos muy elogiosos de la personalidad de Fidel o sea este es el texto este es el texto que Cristina plantea el 9 de mayo lo presenta el 9 de mayo como texto y del cual y voy a volver a esto extrae la cita que creo que por primera vez es hecha desde hace mucho tiempo en la Argentina de el empresario modelo es Gelbar esto es una diferencia de la Cristina de las elecciones del 2011 la Cristina de las elecciones del 2011 hablaba del Vasco hablaba de Mendiguren que no tiene nada que ver con Gelbar Mendiguren es una expresión del movimiento industrial nacional del MIN del desarrollismo en la Argentina al cual también pertenecía un economista muy citado en toda la etapa anterior de otra época pero que digamos desde el punto de vista político tiene muchas cosas observables yo lo estuve releyendo últimamente que era Diamant Diamant también era un participante del movimiento del movimiento del MIN del movimiento industrial nacional que había creado Frigerio y que en sus textos permanentemente refiere es muy industrialista pero refiere permanentemente que había que tener muchos cuidados con los excesos del sindicalismo Gelbar implicó otra idea otra dimensión muy nacional muy autónoma de desarrollo para la Argentina y muy combativa por muy combatida por los empresarios hegemónicos de la Argentina esta cita que todavía para mí tiene muchos muchos interrogantes y misterios pero es es una cita es una cita programática muy interesante sobre todo muy interesante en términos de un proyecto con un grado de radicalidad importante porque en el en otra parte del texto dice que Gelbar no era como Roca citando a Roca de Chin dice porque Gelbar pensaba en los intereses nacionales y Roca pensaba solo en sus intereses eso lo dice más adelante hace una diferenciación entre el macrismo y Pagani y Roca diciendo Cristina diciendo que estos son tan depredadores que ni siquiera piensan en desarrollo industrial con desarrollo científico autónomo y que son distintos de Pagani y de Roca y más adelante en otra referencia a Roca dice que Roca es el único empresario que no le teme a Mañeto a quien critica brutalmente dentro del libro no hay porque yo escuché comentarios de que la referencia a la recomendación de Alberto Fernández en relación a a que haga el libro etcétera en una mención que implicaba cierta posibilidad de recomposición con Clarín cosas que son comentarios externos y la verdad que si hay otros elementos programáticos en el texto uno de los elementos programáticos es la autocrítica que Cristina hace en relación al tema de la ley de medios dice tendría que haberla acompañado con una ley antitrust con una ley antimonopolios a la ley de medios este porque ella dice era el momento y después dice tendría que haberla acompañado en la ley antitrust y aparte si en la reforma judicial que no resolviera la posibilidad de el ejercicio del amparo que se hace que se hace en la Argentina de la familia judicial era imposible aplicarla con ese horizonte jurídico estas cuestiones me parecen que están muy tomadas como el tema de la reforma del poder judicial cuando Cristina se refiere al poder judicial en el texto está muy claro que es dice que es uno de los sosteneres del poder en la Argentina que debe ser reformado porque si no no se puede hacer política con este poder judicial y cuando al final Cristina refiere al famoso contrato social que fue loído por los medios como una idea de restauración del pacto social una especie de un espejo de lo que puede estar planteando Macri con los 10 puntos pero planteado de otra manera cuando ella habla del contrato social dice no solamente económico y social sino también político e institucional no solo con los actores sindicales empresariales y este y de la política sino con la participación popular y ciudadana la referencia al contrato social contrato social no es cualquier nombre en la historia de la ciencia política contrato social tiene una referencia directa a Rousseau esto es en ella que y aparte es muy ideal a sí misma en tanto y en cuanto ella no pertenece al pensamiento político de las corporaciones que uno podría decir bueno es una época del pacto social no ella vuelve atrás y dice lo que hace falta es un contrato social y la reconstitución de la ciudadanía en una parte tanto es el tema de la reconstitución de la ciudadanía que una parte del libro que no la verdad que no alcancé hoy a repasarla no sé en qué página está pero hace una crítica muy dura a la palabra gente y reivindica la palabra pueblo están permanentemente reivindicadas la palabra pueblo y la palabra ciudadanía y está muy criticada la palabra la palabra gente o sea el tratamiento lingüístico de determinadas cosas si hace esto uno no puede ignorar que la idea del contrato social y no del pacto social es una idea central y reivindica la estatización de YPF y habla de Gelbard y entonces ya en una lectura que es una lectura que yo hago este Cristina ahí hace un cambio en el sentido de que con la burguesía nacional que ya no existe gelbardiana con la reivindicación de la estatización de YPF ahí hay una recuperación de un rol necesario que el Estado deberá cumplir en el futuro mucho más fuerte de lo que ella pensó en otro momento tal vez en función de construir un determinado proyecto nacional y también hace una lectura geopolítica el tema chino-ruso está permanentemente presente en el texto en varios lados diciendo en el diálogo con Bergoglio Cristina plantea que una de las obsesiones que decía que tenía Trump en las conversaciones entre ellos creo que se le adjudica a Bergoglio era la construcción de la hegemonía norteamericana en América del Sur y entonces Cristina a partir de ahí hace toda una le da mucha importancia a las relaciones con China y con Rusia en la necesidad de mantener a Argentina con autonomía en un mundo en el cual había que apoyar las relaciones de carácter bilateral esto me parece que son temas que están en el texto de manera de manera de manera digamos y de algún modo es es una el texto cuando uno lo recorre si es un es una hay otras autocríticas en el texto hay más autocríticas hay una autocrítica a la a la cuando dice tal vez no tendría que haberme peleado con Moyano tal vez no tendría que haberme peleado con Moyano uno lo puede leer de manera digamos coyuntural diciendo que Macarena la pelea con Moyano también se presentó como un problema de la de la electoral pero decir no tenía que haber tal vez no tenía que haberme peleado con Moyano cuando el Fondo Monetario está planteando la flexibilidad laboral en un país que tiene una estructura sindical determinada también hay que leerla con esa clave no simplemente con la clave de la coyuntura interna sino con la clave de qué pensamiento está detrás de que no me tendría que haber peleado con este con 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 Moyano claro Moyano es un dirigente del aparato sindical argentino tradicional digamos y de su estructura del MTA que no es el sindicalismo empresario que puede representar los BAYER digamos no tenía que haberme peleado como Moyano no es simplemente una lectura electoral en términos sino también es una lectura de las fuerzas sociales que en la Argentina deben ser sostenidas en función de una política determinada que no son los planteos del Fondo Monetario Internacional de flexibilización laboral reforma previsional etcétera cuando dice que los cambios no tienen que ser solamente económicos y sociales sino de institucionales y políticos está refiriéndose claramente a la necesidad de una reforma de una reforma constitucional y si no piensa en la reforma constitucional ahí andan algunos periodistas diciendo que a la salida Zaffarouni decía que había que destruir la constitución nacional no que había que hacer lo atrás sino que había que destruir la constitución nacional efectivamente porque de la lectura del libro aparece el tema de la reforma constitucional de otra época histórica de la participación ciudadana etcétera como forma de una nueva de un nuevo contrato social un contrato social con participación ciudadana no tiene que ver con un un dogma constitucional que hable que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes entonces por primera vez si se habla en un acuerdo de este tipo uno puede suponer de que hay una idea eso no quiere decir que haya un programa de hacerlo inmediatamente pero que hay una idea de que hay un problema dogmático en la constitución nacional y la otra cuestión que plantea es vuelve a insistir en la necesidad de que es imperioso que el consejo de la magistratura tenga elección popular en función de que es un problema de la democracia que no tenga que no tenga esa 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 característica respecto de la 125 Cristina dice que fue el momento que definió la política del kirchnerismo porque este tema estuvo en discusiones acá y sigue estando en debate hay una reivindicación fuerte de la 125 y una crítica alustó por haber contestado cuando se le preguntó si esto no va a traer ningún tipo de dificultades haber dicho que no y mencionan los personajes que estuvieron presentes en esa reunión en todo caso un tema que tenía que ver con la evaluación de la correlación de fuerzas políticas pero reivindica la 125 y dice no fue por un problema fiscal era una forma necesaria de apropiación de la renta agraria y una política de distribución del ingreso y que una política de distribución del ingreso siempre implica afectar intereses está todo esto escrito por Cristina en el libro que presenta el 9 de mayo del año este de elecciones hay algún otro elemento autocrítico no recuerdo pero después está respecto de Scioli dice para los que me endirgan a mí no haber apoyado Scioli nosotros aumentamos el gasto aumentamos el déficit fiscal el año 2015 que no era un año de alto nivel de actividad lo aumentamos en un 1% fundamentalmente para apoyar el tema electoral después aparecen las críticas a Scioli de dos momentos al principio del gobierno cuando Scioli pagó impulsaba el aumento de las tarifas junto con Dualde y dice respecto de Lavagna y de Dualde que defendían el aumento de tarifas como si fueran lobistas del sector empresario y al final dice el pago a los buitres se hizo de tal de tal mala manera porque ninguno de los dos candidatos a presidente reivindicó nuestra forma que teníamos de enfrentar a los buitres y el arreglo que nos habían ofrecido los buitres a nosotros había sido mejor que el que finalmente se pagó y dice después hace una crítica a todos los legisladores de nuestras listas que terminaron votando en el Congreso las leyes que permitieron el desarrollo del macrismo o sea Cristina no tiene en esto una una eh eh pelos ni en criticar ni en autocriticarse también se critica en el tema de la en el tema del del memorándum Colombia diciendo que el pensamiento de que eso iba a tener éxito era una ingenuidad en un capítulo donde aceptó una crítica de todo de todo el comportamiento de la derecha israelí de los Estados Unidos en el tema de la en el tema de la en el tema de la en el tema yo creo que Cristina en el discurso no la lectura de que Cristina hizo un elogio a Trump no es una lectura correcta Cristina lo critica Trump dice porque Cristina que dice miren ustedes Trump viene a recomendarnos a nosotros hacer lo que él no hace y él hace otra cosa eso no es un elogio eso es una crítica de que el imperio se reserva las buenas políticas para ellos e implica que le dice a los otros que hagan una política de sumisión llama al despertar respecto de lo que está haciendo un tipo que para adentro hace una cosa y que a los que quiere subordinar les hace hacer les hace hacer otra y en relación al cambio dogmático de la constitución nacional y a la cuestión de la de la de la de la política de la reforma de la reforma constitucional este yo esta intervención que bueno intentó recorrer está el libro para leer pero bueno yo lo hice es una lectura de lo que para mí son los aspectos fundamentales del discurso de Cristina y sobre el cual quiero hacer una observación que es determinado este programa en ese este programa formulado en el texto y esa participación que Cristina hace va a requerir de una conformación de una organización popular de dimensiones porque sostener un programa así implica confrontar con va a haber Fondo Monetario Internacional este grandes este empresario grande argentino porque en realidad el cuando se dice que los empresarios tienen que ganar pero que los trabajadores no a costa de otros que los trabajadores también tienen que mejorar que tienen que mejorar todos como el ingreso es limitado una construcción de este tipo es una construcción que reclama este aparte cuando lo cita a el discurso del 12 de junio en el discurso del en el discurso de presentación del libro habla del discurso de Perón en la mañana diciendo que no se está cumpliendo con el acuerdo social esa es una reivindicación de de un poder político que tiene como objetivo el disciplinamiento de de la ganancia sin disciplinamiento de la ganancia no hay distribución de redistribución del ingreso quería terminar haciendo un texto citando en la página 575 del libro de Cristina algo una cita que me pareció que desde el punto de vista político-institucional es extraordinaria en términos de que no por por lo que dice lo que dice muy bueno pero que Cristina lo haya traído sobre el final del libro cita Huxley en un libro que se llama Mundo Feliz y dice entrecomillado una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que gracias al consumo y al entretenimiento los esclavos amarían su servidumbre bueno esta idea de la dictadura esta es una idea de la democracia formal como forma hegemónica que conquista tanto las conciencias populares que se convierte en una en una dictadura y creo que hemos conversado que el dilema entre dictadura y democracia no es el mismo dilema que el año del año 83 el dilema entre dictadura y democracia es muy opaco hoy y la opacidad tiene que ver con una dictadura de este tipo que son las dictaduras que se tratan de imponer en América Latina en realidad lo que está pasando en América Latina es que este fenómeno ya termino en que este fenómeno se está extendiendo y que las democracias participativas reales como la de Brasil la de Venezuela la de Ecuador la de Argentina con el discurso el andamiaje del lawfare de la corrupción etcétera son derribadas de distintas maneras para establecer lo que ellos entienden como formación democrática que es la hegemonía del mercado dentro de la economía el neoliberalismo extremo me refiero al imperio por lo tanto este texto de Cristina es un texto revolucionario en el sentido de que en el sentido de que toda esta concepción que está planteada aquí es una concepción confrontativa con este proyecto del imperio para América Argentina ¡Gracias!